Hello class, how are you? Este video es para comentarles que el trabajito práctico de comprobación de aprendizajes ya está en el aula virtual, ¿sí? Van a encontrar el archivo del trabajo en PDF y van a encontrar también el audio que necesitan para realizar la primer consigna. So, I'm going to explain, les voy a explicar un poquito de qué se trata cada actividad. Activity number one, listen, then circle. You have animals, tenemos los animales, and for example, you're going to listen, ustedes van a escuchar en el audio, number one, van a escuchar la descripción de uno de estos tres animales, ¿sí? El que escuchan van a tener que encerrar, ¿ok? Number one, it's already, el primero es un ejemplo, está ya encerrado, duck, ¿sí? El pato. So, you're going to listen, number two, number three, and number four. Solamente uno de esos tres animales van a tener que encerrar, ¿sí? El que ustedes escuchan, la descripción. Activity number two, la actividad número dos, you have to complete with the names of the animals. Tienen las oraciones y van a tener que completar con el nombre del animal que tienen, ¿sí? Del dibujito van a tener que completar con ese, con el nombre, ¿ok? Activity number three, la actividad número tres, we have to read and draw. Tenemos que leer que dice la lista de la nena y tenemos que dibujar en cada plato, ¿ok? Four apples, dibujamos four apples en un platito, two bananas in the other, cheese and salad, ¿ok? Lo dibujan, lo pintan y that's it. Activity number four, la actividad número cuatro, look, then read and write. You have a girl, she's thinking of some food, la niña está pensando sobre qué comida le gusta, and the boy is thinking about what food he doesn't like, qué comida no le gusta. So, you have the names here, tienen acá arriba, las palabritas con las que van a completar las oraciones, ¿sí? I like, ¿qué comidas le gustan a la nena? Van a escribir acá, and I don't like, and van a escribir cuáles de estas comidas, ¿sí? Que están acá, no le gustan al niño. Tenemos un niño que está en su habitación, with a lot of clothes, ¿sí? Con un montón de ropas, and we have to find and color, ¿sí? Acá al costado tenemos una lista, por ejemplo, a blue dress. Tenemos que buscar, ¿sí? ¿Dónde está dress? Y vamos a pintar de ese color, blue, ¿ok? A purple skirt, where it's skirt, ¿dónde está esa ropita? Y la vamos a pintar de ese color, purple, ¿sí? Y así vamos a continuar con las demás ropas. So, this work, este trabajito práctico, ustedes lo van a imprimir, lo van a llevar al colegio junto con las demás evaluaciones, ¿sí? De las demás seños, de los profesores, y además también lo van a enviar en el aula virtual, ¿sí? Digital, pueden ser las fotos, pueden ser con archivos de fotos, para nosotros darles la devolución, ¿sí? Con Mr. Ramón. And remember, recuerden que en las próximas clases vamos a hacer la comprobación oral de este trabajito, ¿sí? And you have to use your uniform, ¿sí? Todos van a tener que estar con sus uniformes del colegio. Ok, that's all. Good luck for everyone. Buena suerte a todos. And see you next class. Bye, bye.